Otro de los atractivos que tiene la Plaza Mural es la sección de galería, donde usted podrá contemplar obras de arte de diferentes artistas. Les recordamos que la Plaza Mural está ubicada en la calle Ildefonso Illescas, a pocos metros de la Basílica de la Inmaculada Concepción, y a tan solo una cuadra del centro de Chignahuapan, la cual abren todos los días. Este espacio que les presentamos es la galería de la Plaza Mural, hay una galería donde pueden venir a comprar, a ver, a visitar, a conocer un poquito de arte del que se hace aquí en la región de Chignahuapan, Zacatlán, Tetela, Guauchinango, igual hay un compañero de Tlaxcala, y pues este espacio tiene esa intención que se convierta en un referente para que los jóvenes, las personas puedan venir a ver exposiciones temporales, porque van a ir cambiando, no van a ver siempre lo mismo, y los artistas que puedan venir aquí a exponer, pues van a ser de diversa índole, de diversos estilos, formas de ejecutar, pues para cambiar de, por lo menos una sensación que nos dé al entrar en este espacio, de pasar del mirador al mixtlán, algo muy distinto, con mucha luz, para que la gente vea lo que hacen los artistas, las personas que les gusta esto de la pintura, también vamos a tener escultura, ojalá y a la gente le guste, y pueda venir a contemplar algunos trabajos de algunos compañeros, ustedes al comprar una obra de arte o el esfuerzo del artista, pues también le ayudan a seguir con su trabajo, y a la vez ustedes obtienen un trabajo muy bonito que decoren su casa, y pues un regalo bonito para el tiempo, porque estos trabajos por lo general duran muchísimo tiempo, los cuadros al óleo, cuadros al pastel, acuarelas, puede haber espacios muy contemporáneos, o puede haber espacios muy tradicionales, con costumbristas, pues también pueden traer, llevarse un cuadro de estos, o también pueden encargar a los compañeros que participan aquí, también hacen obras a pedido, que les gusten, para que ustedes puedan tener en sus casas, desde retratos, bodegones, abstracto, no sé, solamente que se refieran, o pidan informes de los artistas que hay, y se contacten con ellos, para que ellos les puedan realizar incluso una obra personalizada.